Bueno, vamos a arrancar. Le he puesto una cobre y una oro, a ver qué tal. Tanto me daría poner una plata y una oro, o una plata cobre. Probamos, primero va. No sé si hay peces, fijo, habrán peces, pero no lo he pescado después del Gloria esto. A ver cómo está, a ver cómo está de peces. En estos paradines hay quizás un poco más resguardado de la corriente. No sé, alguna pequeña a esta hora. Nada, nada. Esto no pinta muy bien. Vamos pescándolo todo. A ver si se descubre alguna. Nada, estoy pescando a 6 metros, 7 metros. No pesco más. En estas corrientes, en corrientes no hay problema. Cuando llegamos en sitios como ese, ya un par de metros más, no va mal. Nada. Ahí en el centro. Nada. A ver si tiene escondite ahí, parece esa roca. Pero posible, no me sale una, porque es demasiado temprano. A ver. Nada. Vamos ahí arriba. Nada. Aún no está de deshielo el río. A ver aquí. Una postura larga, con mucha agua. En el culero nada. Nada. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Estos paradines de aquí, una buena entrada. Ahí, a ver por aquí. ¡Gracias! ¡Uy, uy, uy! Vaya bolo Ahí la llevas Bueno, bueno, bueno Mira, la vamos a ver bien Porque si no Que a lo mejor es la única Ya se ha soltado Ah, no Soltarla bien No hay problema Quieta, quieta, quieta Suave Bueno Que bonitas De la montaña Auténticas Bueno Vamos ahora Va Bueno, bueno Esto está costando Un huevo Pues nada Es lo que tienen los ríos de montaña Un día están Otro día no están Las truchas buenas Lo que tienen A ver Intentamos sacar la segunda A ver si podemos Vamos Si no están en poca agua Vamos a probar Con un poco más de agua Bueno Vamos a probar lo que vamos teniendo En el río Si hay alguna Si hay alguna Tiene que estar Delante de esa roca Vamos por aquí Vamos a ver No veo el fondo No sé si es muy profundo ¿No? Pero bueno De oscuridad Voy a ponerle un poco más de peso Bien Vamos a ver Vamos a ver Voy a poner también con plata, otra de Faisan con plata. Dos de tres. Esta si eh. Me parece que casualidad que cuando la hay clavado se ha parado la máquina. A ver si os puedo enseñar a menos la foto y ya estará, vamos. Llevamos un minuto con ella. Está tozuda. No. 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 Al final, no sé si va robada o no, era una trucha de 30 centímetros, pero bueno, se ha soltado al final bajando hacia abajo. Vamos a por otra, va. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hasta la próxima. Gracias.